Recientemente la unidad de gestión de la Vicerrectoría de Acción Social hizo oficial la convocatoria al premio María Eugenia Dengo Obregón en su primera edición. Para ampliar los detalles sobre este reconocimiento nos acompaña esta semana Natalia Carballo Murillo a quien le damos la más cordial bienvenida y con quien vamos a conocer más sobre este importante reconocimiento. ¿Qué tal Natalia? Bienvenida. Hola, bien usted. Gracias por la invitación. Gracias a usted Natalia. Para iniciar, explíquenos en qué consiste este premio. En esta primera edición. El premio María Eugenia Dengo lo que pretende es reconocer la labor destacada del quehacer de la acción social. Entonces es un reconocimiento al personal docente que tiene proyectos vigentes en la Vicerrectoría y que tiene más de cinco años de tenerlos. No necesariamente el mismo proyecto, pueden ser otros proyectos. Lo que buscamos es eso. Corresponde a una demanda de la comunidad universitaria de hacer más evidente la labor que se hace del quehacer de la acción social dentro de la universidad y obviamente afuera de ella, puesto que la acción social no es solamente a lo interno, sino que trabajamos con, desde y para, comunidades, distintas comunidades del país, incluso algunas internacionales. ¿Qué aspectos va a evaluar este reconocimiento para estos educadores? Los aspectos que, básicamente, la trayectoria que tiene la persona sobre la acción social, sobre la labor que ha hecho desde algún proyecto inscrito y vigente de la acción social. Algo muy importante, Natalia, es comentarle a los televidentes ¿hasta cuándo hay plazo para presentar las candidaturas? El plazo es el próximo 3 de septiembre. Iniciamos desde el 2 de julio, se dio dos meses de tiempo para que nos hicieran llegar las solicitudes. Las solicitudes pueden, aprovecho para explicarlo, puede ser la propia persona que se autopostule, pueden ser comisiones de acción social que quieran postularse, alguna comunidad o comunidades que quieran también hacer llegar, reconocer la labor de la persona que ha estado trabajando con ellos o asambleas de escuela o facultad. Es muy importante también mencionar que, como esta es la primera inición y nos coincidió con el año de la regionalización, iniciamos por el área de sedes regionales y recintos, fuera de la Rodrigo Facio. ¿Qué aspectos son los que van a considerar para las personas que se postulen? Son distintos aspectos. Entre las postulaciones, uno de los requisitos es que se envíe el currículum, donde se haga extensiva la explicación de por qué esa persona merece el reconocimiento, merece el premio a la labor. Quiero explicar porque nos han llegado varias consultas. Todo esto igual lo pueden consultar en línea, tanto en la página de la Acción Social, de la Vicerrectoría de Acción Social, ahí en las pizarritas hay un link que los dirige, el premio de Acción Social, como también la resolución R23-2018, ya es el reglamento propiamente, ya está publicado también desde hace rato, donde viene específicamente. Pero sí, de manera general, la persona o estas distintas, ya sea la Comisión de Acción Social, la comunidad, la asamblea, etc., o la propia persona, lo que tiene que demostrar son los atestados, que tiene un proyecto vigente, que cumple con el periodo de tiempo que se solicita, es básicamente de manera general. Y algo, bueno, como le mencionaba antes, es que son sedes regionales y recintos. Puede ser desde las sedes regionales, que la Comisión, la Asamblea, haga las solicitudes, o también escuelas o unidades de la Rodrigo Facio, que postulen a alguien de una sede regional, que cumpla con las características. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta entrevista de la semana. Esperamos poderla tener de vuelta con más información después de los resultados de esta primera edición del premio, una importante labor que realiza la Universidad de Costa Rica desde su perspectiva de acción social. Muchas gracias, gracias a usted. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado esta semana. Recuerden seguir en sintonía del canal UCR. Hasta pronto.